Velocidad de alarma y RPM de alarma Desde el mulo de informaciones se puede acceder a setear la velocidad de alarma En este caso estaba en 120, pasaremos a 130 Y la RPM de alarma que está en 3500 y la pasaremos a 3700 Ahora, en el banco de pruebas haremos ver como se va incrementando la velocidad Esta velocidad que estamos viendo es la velocidad máxima La velocidad actual es 79 km por hora, la elevaremos hasta llegar a la velocidad de alarma Y ahí empieza a sonar y a alertar Si la protección de motor está en sí, también se elevará luego de un minuto que sea esta condición Una señal al conector de microcomputadora para detener y proteger el vehículo RPM de alarma En el banco de pruebas, esta medición está arrojando 2600-2700 RPM Subiremos el valor hasta alcanzar el valor de RPM de alarma Como podemos ver, por encima de los 3700 se empieza a titilar el LED de RPM y emitir la alarma Al igual que en el caso de la velocidad de alarma, si se mantiene esta condición durante más de un minuto Y la configuración de protección de motor está en sí Al cabo de un minuto, la central de microcomputadora levanta una señal Para la detención y protección del motor Para la detención y protección del motor está en sí Para la detención y protección del motor está en sí